Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro resumen de las noticias que usted no vio a las 6 y 30 de la mañana de hoy, martes 6 de junio del 2023. Para los que se están conectando a esta hora de la noche y que llegan a la casa a descansar después de una fuerte jornada laboral, ¡bienvenidos! Muchas gracias, Rafael. Primero que darle gracias a Dios por tenernos vivos y tenernos muy presentes en este proyecto que hemos avanzado junto con la mano de la población, de la comunidad, en ese ejercicio de recolección de firmas. Decir que a la fecha tenemos más de 11.000 firmas y una aceptación total de nuestra comunidad en este proceso de independencia. Rafael, como miembro de la comunidad, de la población, ese tema nos está afectando a todos. Hay mucha zozobra, temor, miedo inclusive de salir. Nos agobia esas extorsiones, esos sicariatos y de verdad, de verdad que es un tema totalmente inquietante que debe tratarse, debe solucionarse mancomunadamente con la misma comunidad, la policía y la administración del Espinal Tolima. Hay muchos proyectos, Rafael, hay muchos proyectos que se pueden hacer para combatir la delincuencia. Uno de esos proyectos es un tema que se viene ventilando de hace rato, no sé por qué no se ha finiquitado, y es traer el centro, el comando operativo de Ibagué para el Espinal Tolima. Ese comando operativo estaría conformado por Dijín, Sijín, Gaula, Carabineros. Sería algo fenomenal que le podría ocurrir a la población, a la comunidad de Espinaluna, porque estaríamos hablando de un centro de inteligencia de las autoridades, y encontrándonos con un comando operativo, yo estoy más que seguro que la delincuencia disminuiría bastante. Hay muchos proyectos, hay que hablar con la policía, la policía la ve uno huérfana de logística, entonces hay que no echarle la culpa totalmente a la policía, como se ha venido haciendo, porque estos policías sin las herramientas no pueden estar en todo sitio que ocurra un hecho delitivo. Entonces hay que no echarse la culpa, sino tratar de dar soluciones mancomunadamente, como te digo, y buscar una solución final a esta obra de delincuencia que se viene presentando en el Espinal Tolima. Pues Rafael, las fiestas tradicionales del Espinal Tolima se pueden mirar desde dos puntos objetivos. Uno, que las fiestas son un centro económico de mucha población, de mucha gente necesitada del Espinal Tolima, y de ahí devienen, ellos esperan ansiosos que estén estas fiestas para poder sacar sus negocios y ganar una platica. Pero también hay que mirar objetivamente que el Espinal Tolima tiene mucho foco en inseguridad y debería invertirse gran parte de esa plata en esa inseguridad de las necesidades que estamos viviendo en estos momentos con la población menos favorecida. Yo creo que debería, pienso yo, mirar a ver, no invertir toda esa plata en esas fiestas, sino dividir y mirar unas para las fiestas y otras para las necesidades y combatir la delincuencia en el Espinal Tolima. Es mi punto de vista objetivo, es mi punto de vista que considero que se deberían hacer las cosas, pero ya será la administración quien decida qué va a hacer con estos 4.360 millones, más de un millón de dólares que se van a invertir en la misma. En el día de ayer, el lunes, en las horas de la tarde y también en las horas de la noche, la Fuerza Pública estuvo realizando control por todas las calles de la ciudad del Espinal y en salidas de esta ciudad. Allí pueden ver ustedes la Fuerza Pública haciendo requisa, pidiendo documentos correspondientes a ciudadanos, prestándole seguridad a todos los espinalunos y todos aquellos que nos visitan de diferentes ciudades, diferentes municipios y vereras. Esto es a raíz de todos los hechos delictivos que se presentaron durante la semana pasada y este fin de semana. Hechos que aún a muchos espinalunos y comerciantes de la ciudad del Espinal siguen sorprendidos por todos estos hechos que ocurren en esta ciudad, pero que aún muchos de ellos no entienden por qué la inseguridad en la ciudad del Espinal aumentó drásticamente de casi a un 200%. Muchos turistas, al parecer, están en duda de que si vienen para esta fiesta de San Pedro en el Espinal. Algunos de ellos se preguntarán, como también los espinalunos, si estas fiestas que se realizarán en el mes de junio habrá fuerza pública o no habrá fuerza pública. ¿Cómo será la seguridad para los turistas y para los espinalunos que quieran divertirse en los diferentes actos culturales, conciertos, en fin? ¿Cómo será el ingreso también a la Plaza de Toros al momento que empiecen los conciertos de diferentes artistas de talla nacional e internacional? ¿Cómo será esa seguridad? Aún lo sabemos. No sabemos si habrá o no habrá seguridad en las fiestas. Sí, primero que todo, para aclararle, Rafael, nosotros en la semana pasada ya entregamos las firmas que se recogieron a la Registraduría Nacional. Tuvimos la oportunidad de poder recorrer todos los rincones del municipio, tanto barrios como veredas, escuchar, analizar y sentir todas esas situaciones que desafortunadamente está padeciendo el municipio de El Espinal. Creemos que fue un ejercicio muy importante para poder alimentar y poder tener a ciencia cierta qué es lo que requiere el municipio de El Espinal y de verdad que las firmas han servido para poder entender muchas cosas en el tema de la problemática social que vive en nuestro municipio de El Espinal. No, pues es muy triste, de verdad no quiero que pronto parezca que yo quiero utilizar eso como caballito y demás, pero sí quiero decirle que lógicamente como ser humano, como residente de El Espinal me duele, me duele que sucedan estos hechos tan terribles que han sucedido, pero también quiero llamar la atención y pedir la solidaridad del pueblo Espinal 1. Primero, llamar la atención a que nos unamos, a que entendamos que la responsabilidad no es solamente del alcalde que está allá en la alcaldía, que la policía que está a pie patrullando en las calles o de la fiscalía, sino que esto es un compromiso de todos los ciudadanos y todas las personas que hoy ostentan unos cargos públicos y que están recibiendo dinero y salario por parte del gobierno nacional, porque realmente esto debe ser un trabajo en equipo y todos deben aportar desde su punto, desde su blanco o como lo quieras llamar, desde el factor que hagas en parte de la sociedad. Me explico. El ciudadano tiene que dar información, el fiscal tiene que hacer cumplir las leyes, el senador y los senadores representantes deben ser más fuertes con el tema de la ley y las leyes están hechas más para privilegiar al delincuente, para darle ayudas, para motivarlo a que salga rápidamente a hacer lo mismo porque no se demora nada en la cárcel. Es más lo que se demora un policía haciendo un informe para la disposición de un retenido que el fiscal o el juez autorizando la salida o ordenándola. También creemos que hay que entender muchas cosas y cuando usted tiene un problema prioritario, prioritariamente debe ayudar o debe trabajar para que eso se mejore. Primero, ¿cómo es posible que si el problema más grave es el espinal de seguridad en este momento, tenemos un presupuesto aprobado por parte de los señores concejales, más o menos de 157 millones de pesos para todo un año, para cuatro instituciones? ¿Cómo es posible que los centros de la estación de policía se conviertan en centros carcelarios y penitenciarios y encontramos que en una sala de retenidos de una estación encontramos más de 50 y 60 retenidos que ya hace dos o tres meses tenían que estar en centro carcelario y penitenciario y encontramos que en vez de que ellos estén en el centro carcelario están ahí en un sitio que no está adecuado para convertirse en una cárcel y por eso es que ya en tres ocasiones se han fugado estos retenidos de la estación de policía. Se pregunta, ¿será que hay convenio vigente con el INPEC para que ellos lo reciban por intermedio de la alcaldía y el INPEC? A su vez, ¿será que el centro integrado, monitoreo y control que está en la Policía Nacional, que en este momento tiene más o menos 120 cámaras funcionando, sea posible que un ciudadano, una persona con mucha experiencia, muy profesional, porque los conozco y hablo por ellos, sé que son profesionales en lo que hacen, pero realmente un ser humano va hasta donde las condiciones lo permiten? Los estándares internacionales dicen que un ser humano debe monitorear máximo ocho cámaras de video y aquí por turno un ser humano, que no es ni Batman ni Robin, monitorea 60 cámaras a la vez. Entonces, eso es una situación que hay que analizarla. Hay una situación de, por lo mismo que hablábamos al principio, de lo del presupuesto, cómo es posible que un presupuesto de la seguridad no tenga el dinero suficiente y por eso hoy los policías patrullan a pie, usted los ha visto. Le cuento, usted le pega en la cachucha a un policía en esa silla de ruedas y arranca y ellos no lo alcanzan, le rinde más a usted que a los policías. Entonces, realmente un muchacho en una bicicleta los deja botados. No explico cómo en determinado momento no invertimos en seguridad. Miren, eso es un tema que es igual de largo que de ancho, pero sí le quiero decir una cosa. Si ese dinero se va a aportar para el tema de fiestas y ese mismo dinero también se le aporta la seguridad, pues pensaría que sí, porque se le está aportando el problema prioritario que es la seguridad. Las fiestas van a generar empleo, van a generar desarrollo, sí, pero si ese dinero también se le va a aplicar o se le va a ayudar en materia de seguridad, pues hermano, créame que estamos combatiendo el problema principal, de lo contrario creería que hay más necesidades y el problema prioritario se debe evacuar primero, que es el tema de seguridad. Por parte de la Dirección Administrativa de Salud se llevaron a cabo durante este fin de semana diferentes operativos de inspección y vigilancia, control a licores, bebidas y cigarrillos en diferentes establecimientos nocturnos públicos del Espinal, en articulación con el Grupo Anticontrabando del Tolima y Policía Nacional, en este fin de semana, para prevenir la comercialización de bebidas adulteradas o fuera de norma dentro de los mismos. Como resultado, se realizó el cierre de dos establecimientos, decomiso de licores y cerveza con fecha de vencimiento caducada y verificación de documentos por parte de la Policía Nacional. Se espera que ese tipo de seguimientos a estos establecimientos nocturnos, como en licoreras y discotecas y bares, se haga más a menudo por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del Espinal, para que esto no se siga presentando en algunos de estos establecimientos, porque la salud de sus clientes está primero que todo. Se espera entonces que esto se siga realizando al menos una vez al mes, para así combatir y también cuidar a los espinalunos y turistas que vienen a la ciudad del Espinal a divertirse en fin de semana y ahora que llega la fiesta de San Pedro en el Espinal. Se espera entonces un control bien estricto para estos establecimientos. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por seguir nuestras plataformas digitales de Noticias Radar. Conéctese mañana una vez más a las 6 y 30 de la mañana de las noticias para que usted viva bien informado y se vaya a trabajar muy temprano. Que tenga un feliz resto de noche. Viva bien informado de lo que ocurre en el Espinal y el Tolima con Noticias Radar. Contamos la verdad.